La franja fronteriza norte debe compartir su problemática a fin de romper con el centralismo que ha caracterizado a los gobiernos federales, fuese el de Vicente Fox o ahora el de Peña Nieto. Es lograr un punto de vista común para los senadores de la región, para los diputados federales, los diputados locales, los alcaldes y los gobernadores. Porque es a través de ellos como se formula la política regional, pero son muchos y siempre hay motivaciones diferentes. Y es que la carga impositiva y las restricciones para que se desarrolle el norte de la república han impedido el despegue de la región. Esa visión central agotadora, porque agota, extrae, a mí me llega a molestar. Lo digo así, porque no puedo entender cómo pueden estar parando un escenario de oportunidades tan claras que tiene el país. En el centro del país parece temer que las fronteras destaquen por encima del poder central, dejando en la incertidumbre al comercio regional. En Tijuana, Juan Arturo Salinas, Unirradio Informa.